Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metal Mundo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver la soldadura Flux. Hace un año y medio aproximadamente hice un vídeo, el vídeo gustó muchísimo y hoy vamos a ver esas dudas más frecuentes. Vamos a soldar acero al carbono, le vamos a poner un filtro a la cámara, así que adelante vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a soldar acero al carbono, esto es cuadrado de 50 por 50 estructural en 3 milímetros, ¿vale? Vamos a hacer una soldadura sin filtros y ponerle el filtro a la cámara y luego le vamos a poner un filtro a la cámara y vamos a ver si vemos bien, apreciamos bien ese baño de fusión. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que más se repite es si el humo que proyecta este tipo de soldadura es muy perjudicial para la salud, porque es un humo muy denso, ahora lo vais a ver. Pienso que cualquier tipo de humo de soldadura es perjudicial para nuestra salud, es decir, nos tenemos que proteger. Si tenemos un extractor de humos, zonas ventiladas, trabajar en zonas ventiladas o como yo, por ejemplo, que voy a trabajar con un equipo de protección individual, pero siempre no inhalar, no respirar esos humos que proyecta la soldadura o por lo menos poneros una mascarilla, es decir, de alguna forma, pero protegeros y no dañamos los pulmones de esta manera. Vamos a ver más cosas. Bueno, le voy a quitar la boquilla y ahora vamos a ver el porqué. Una de las preguntas que también se repite muchísimo es, José, ¿la soldadura Flux emite muchísimas proyecciones? Bueno, sabéis que el tema de las proyecciones es tanto en MIGMAC como en el electrodo, con los parámetros, sobre todo MIGMAC, con los parámetros lo podemos regular muchísimo y evitar tantas proyecciones, ¿no? Pero bueno, la soldadura Flux sí que es cierto, ahora lo vamos a ver, que emite muchas proyecciones, pero tampoco lo puntualizaría muchísimo, o sea, es decir, MIGMAC también lo hace, MMA, soldadura con electrodo también, pero hoy en día es que no tenemos problema porque con cualquier spray antiproyecciones, ahora cuando vayamos a soldar, le echamos y evitamos rodear esa zona con proyecciones. Venga, lo que acabo de hacer, quitarle la tobera para soldar. Esto se repite mucho, esta pregunta es muy frecuente también. Mirad, el hilo Flux, una de las ventajas que tenemos es que no tenemos que aportar un tangue de gas, es decir, no necesitamos gas. Ahora voy a explicar el por qué no necesitamos gas. Con lo cual, una tobera, cuando estamos soldando, estamos proyectando ese gas hacia la parte delantera, vamos soldando y vamos protegiendo ese baño de fusión. Con lo cual, si por el difusor de gas no va a salir gas, es decir, que no cumple la función, con lo cual, ahora vamos a soldar hacia la parte trasera, soldadura de arrastre, ahora lo veremos, pero cuando vayamos soldando, como por el difusor de gas, repito, no sale gas, no cumple función. Si soldamos muy frecuentemente, existe un protector para nuestra boquilla, pero ya os digo, no cumple función y lo único que, como comentábamos, se echa tantas proyecciones, se nos va a ir llenando el interior de proyecciones, con lo cual, buena solución, la quitamos y arrancamos soldadura. Más cosas, José, en la soldadura Flux, hacia adelante, técnica de arrastre, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a dar mi opinión personal, porque incluso entre soldadores profesionales he visto debate. Mirad, ¿qué pasa? Que es muy similar a la soldadura Mijmage, entonces nosotros vamos soldando hacia la parte delantera, porque proyectamos un gas, protegemos ese baño de fusión, con lo cual, vamos soldando hacia adelante, lo que comentábamos antes. Aquí, ahora, cuando empiece a soldar, os vais a dar cuenta que el Flux tiene esa cascarilla como la soldadura de electrodo, ¿vale? Vamos a ir quitando esa escoria. ¿Qué pasa? Cuando soldamos con electrodo, la misma escoria nos va invadiendo, con lo cual, con el electrodo hacemos una técnica de arrastre. Yo he estado probando muchas veces y a mí la soldadura Flux me gusta muchísimo más hacia la parte trasera, una soldadura de arrastre. Por eso mismo, porque emite escoria, entonces vamos soldando, vamos dejando esa escoria detrás y luego, cuando terminemos la soldadura, lo picaremos y veremos el resultado. Mirad, una duda también muy frecuente es cómo conectamos nuestro equipo. Es decir, en el caso de la soldadura Flux, vamos a invertir la polaridad. Nuestra pinza masa la vamos a conectar en el positivo y nuestra antorcha, el hilo, lo vamos a conectar en el negativo. Con la soldadura Flux invertimos polaridad. Bueno, también hay mucha gente que me pregunta por las ventajas. ¿Qué ventajas tiene la soldadura Flux? Yo, a nivel profesional, para soldar en un taller, soldadura MIGMAG, por supuesto, y para soldar en exterior, soldadura con electrodo, ya os digo, a nivel profesional. Pero luego está la gente que lo quiere para hobby o gente que se está iniciando en el mundo de la soldadura. ¿Qué pasa? Que en la soldadura Flux tenemos varias ventajas. Una, y muy importante, no necesitamos una botella externa, no necesitamos un contrato, tener una botella, contrato, etcétera, tal y cual. Simplemente colocamos nuestro hilo Flux y a soldar. Y luego también otra ventaja que tenemos, por ejemplo, también en exterior, es una soldadura que cuando soldamos con MIGMAG en exterior, proyectamos ese gas y si estamos fuera, en lugares muy ventilados, etcétera, tenemos problemas, ¿no? Se puede oxidar la soldadura. Con lo cual la soldadura Flux, como es muy similar a MMA, la soldadura de electrodo, para soldar en exterior también funciona de maravilla. Y luego, es muy similar a MIGMAG y es muy fácil de soldar. Este tipo de soldadura pasa como en MIGMAG. Enseguida, no a nivel trabajos profesionales, pero enseguida vamos a ir pillando esa soldadura, haciendo buenos cordones y cogiendo un poco de confianza con este tipo de soldadura. Sin embargo, el electrodo es un poquito más difícil, lógicamente. Más cosas y donde mucha gente tiene problemas. José, es cierto que el hilo de la soldadura Flux es un hilo más delicado, más frágil. Sí, correcto, totalmente. Es un hilo tubular. Para que os hagáis una idea, con la soldadura MIGMAG es un hilo macizo y este hilo es tubular, digamos que está hueco. Ahora hablaremos del interior. Con lo cual, sí es un hilo más frágil y uno de los problemas lo tenemos en el tren de empuje. Esta máquina, por ejemplo, tiene un rodillo e incluso veréis otras que tienen dos rodillos de empuje. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que llevar muchísimo cuidado con la presión. No que quitemos la presión totalmente o si no, el rodillo no trabajaría, lógicamente. Pero en el momento hagamos presión y ya salga el hilo por nuestra antorcha es más que suficiente. No hay que apretar mucho porque estrangulamos y sobre todo el hilo Flux. Al ser tubular lo estrangulamos con mayor frecuencia, con lo cual tenemos que llevar mucho cuidado con esta presión. Venga, que ahora ya sí que nos vamos a soldar. Arrancamos ya con la soldadura. Por último, el hilo tubular. Este alambre tubular relleno de fundente, ¿qué es, José? ¿Esto qué es? Es un proceso de soldadura de arco, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Para proteger el baño de fusión, este gas emplea un gas que proviene de los componentes que están dentro del fundente situado en el interior del alambre. Es decir, lo que explicábamos antes, es como si fuese un tubo, alambre tubular y dentro, digamos, que tenemos ese fundente. Por estas cosas, no necesitamos un gas externo. Venga, como siempre, chaqueta, guantes, nos protegemos bien. Yo con mi equipo de protección respiratoria vamos a intentar no inhalar ese humo. Echamos un poquito de spray anti proyecciones. Siempre tener un corta alambre cerca, ¿vale? Cortamos, dejamos el hilo a la medida deseada y arrancamos con la soldadura. Venga. Ahora le voy a poner el filtro a la cámara, como comentábamos. ¿Veis la escoria que deja? la dejamos. ¿Vale? Y repasamos bien. Venga, vamos a ponerle un filtro a la cámara y vemos bien cómo hacemos esta soldadura. Venga, lo dicho, le ponemos el filtro y vamos a soldar. ¿Veis cómo voy arrastrando? Que maravilla. Pedimos. Vamos arrastrando. Venga, nos quitamos el equipo. Lo dejamos aquí para estar más cómodos. Vamos a quitar. No sé si apreciáis bien esa escoria que deja, ¿vale? No es tan dura, digamos, como la de MMA, la soldadura de electrodo. Es una soldadura que sale bastante más fácil. Y bueno, aquí tendríamos el cordón. Es una soldadura, ni qué decir, tiene bastante más agria. Y bueno, esto sería un poco lo que es el proceso de soldadura Flux. Bueno, metalmunderos y metalmunderas, hasta aquí el vídeo de hoy. Soldadura Flux. Espero que os sirva de mucha ayuda el vídeo. Guste más o guste menos, pero por lo menos lo que quiero es que conozcáis todos los tipos de soldadura que tenemos y lo que más se adapta a nuestro trabajo, a nuestros proyectos, etcétera, en nuestro día a día, ¿no? Que es lo más adecuado para nosotros. Cualquier duda, comentario, bajo en la caja de comentarios del vídeo. Lo vemos y lo debatimos, compartir los vídeos que cada vez le ayuda más gente, cada vez le ayuda más metalmunderos. Y bueno, si te gusta el vídeo, le damos un buen like y hasta el próximo vídeo, que seguro que te va a gustar. Bye, bye.